Un feliz cumpleaños te deseamos tus amigos que juntos hemos venido a celebrarte con cariño Queremos en este día tan bonito dedicarte un feliz cumpleaños que los cumplas muy bonito Un feliz cumpleaños que los cumplas muy bonito Un feliz cumpleaños te deseamos tus amigos que juntos hemos venido a celebrarte con cariño Queremos en este día tan bonito dedicarte un feliz cumpleaños que los cumplas muy bonito Un feliz cumpleaños que los cumplas muy bonito Un feliz cumpleaños que los cumplas muy bonito Un feliz cumpleaños que los cumplas muy bonito